Bueno muchachos, pues ya hemos pegado aquí otro abancillo. Aquí veis, aquí veis ya el sistema, aquí veis que ahí ya se tapó el forja WS, este, esta es la salida. Y va para acá. Y sale por aquí. Esto hay que taparlo. Lo que pasa es que esto, para limpiar esto de aquí, quitar aquí los cartones que tengo calzado o eso para que se sujete, para que se ponga duro, pues de que ya los quite y limpie debajo, entonces ya cierro aquí arriba. Y aquí ya esto va a ser, digamos, el suelo del hornete que voy a hacer aquí. Luego ya lo subimos aquí. ¿Y qué pasa? Pues que este aire sube ahora, viene por acá, sube por acá y luego sube por encima del horno. Y se ha acabado. O sea, eso es, luego ya pues lo que le haga para la salida de humo, para distintos. Es eso, es, o sea, daros cuenta. Que es todo, pues eso, un cuerpo, todo ladrillo refractario, la calor va a empezar a ir por un lado o por otro. El tema está, pues eso, que las chimeneas, por mucho que lo estudies, mucho que eso, a la final es suerte. Lo de hacer humo, las chimeneas, me refiero. Luego se ponen los que las hacen, estos de las fábricas, se ponen muy curretes. No, no, que es que estas no hacen humo. O sea, hacen humo igual que todas. Es donde esté la chimenea, como esté. A lo mejor la ponen en otro sitio y ya no está igual. Ya no hace humo, la chimenea tiene mala leche para el humo. Y bueno muchachos, pues eso, que es el tema este. A ver si se seca, que ya veis, es que el ladrillo este, entre los pocos que, que tira. Los pocos que se pone duro. Aquí veis que le vamos haciendo aquí unas moneritas. Tampoco me gusta mucho, pero bueno, solo lo menos que se vea ahí algo. Y que no me gusta mucho hacer monerías, es lo que quiero hacer. Ni historias de esas. Y eso muchachos, pues aquí vamos viendo cómo funciona esto. Si esto es fácil. Luego a ver si ya se termina y ya a ver qué pienso para las puertas. Y bueno, ya hemos echado otro ratillo. ¿Qué creéis que son fuertes? Muchachos, esto es la historia de los otros vídeos, pero eso, pues ya vamos a avanzarlo. Así que muchachos, esto es lo que hay. Eso es el piquito, voy a sacarlo. Se va derecho, va sobresalido, pero bueno. El tema está en que ya le hemos pegado otro avance. Y ya iremos viendo más, muchachos. Venga, somos uno. Soy otro tú. Venga, somos uno.